Tenemos delicias paseñas, mostramos a mujeres hermosas, mucho talento de parte de los chefs también y tenemos un fotógrafo que es conocido ya por todo el mundo, él es José María Criales un buen paseño también que dice que le va a hacer una sesión de fotos gratis a Nicole José, bienvenido Muchas gracias, ahorita, feliz de estar acá y como tú dices, bien paseño como dicen, Chucuta como el chulo Chucuta pico verde Chucuta pico verde El día de hoy obviamente no podemos dejar de pasar el talento, el gran talento que tienes en la fotografía y fotografiando a una mujer hermosa que ahí estamos viendo que la están arreglando Paseña también, cuéntanos, porque tenemos una vista impresionante y esto te conviene muchísimo para que las fotos con el talento que ya tienes, valga la redundancia, salga mejor todavía Claro, vamos a aprovechar que esta es mi gran necesidad Te das cuenta que tenemos un punto que tenemos casi grande, toda la zona de la paz en la zona norte, parte de la zona sur, el centro, todas las metrópoles que tenemos en el centro Vamos a aprovechar con Sofía de hacer una sesión hermosa Lo que estamos aprovechando es un pequeño chalecito de Chuta Ahí está, el traje de Chuta modernizado y esta es la sesión de fotos que queremos mostrarles en vivo con un fondo impresionante de edificios y una vista espectacular de nuestra ciudad de La Paz Comencemos, por favor, ¿te parece Nicole? Me parece y después soy yo, ¿no? Sí, me parece Después nosotros, a ver, comencemos No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír No puedo seguir viviendo así 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 Gracias.